Mi prima Conchita Mi prima Conchita Mi amigo y mi hermano Pero un cazante aquí de trampa Y mi mujer con el del fútano Con mi soshillando y luego Cuanto que dejo dinero ya no lo engaño Yo quiero salir de aquí Pero dentro de cinco años Pero dentro de cinco años Yo no sé si has visto el anuncio de ese coche Ella parca solo ya sea de día o ya sea de noche Desde los programas lo deja suelto y enmarca el ritmo No me hace alegría si mi parienta hiciera lo mismo O me lo he comprado y estoy muy contento Aunque algunas veces en el coche pasan malos momentos Yo la otra noche estaba deseando llegar a mi casa Me bajé la puerta y no merezco lo que el aparcar Y a la dos la mañana me suena timbre y yo me despierto Y me dice mi coche con una voz que me dejo muerto Y a mi sitio en la cama que no hay cojones Y con trenca de un aparcamiento Yo quiero salir de aquí Y volver a mi casa con mi mujer Mi hijo, mi amigo y mi hermano Pero en casa también detrás un padre Y mi mujer con el del fútano Con mi soshillando y luego Cuanto que dejo dinero ya no lo engaño Yo quiero salir de aquí Pero dentro de cinco años Pero dentro de cinco años